¿Te cuento algo? Hay dos cosas que me apasionan en la vida. La primera, el humor. Y la segunda, poder trabajar en el servicio público. En estos últimos años me he desempeñado en un trabajo 24-7, que si bien es cierto muchas veces es agotador, pero enriquece el alma poder ayudar a tantos vecinos de mi querido San Clemente. Gracias a este trabajo he podido conocer a tantos vecinos de rincones tan apartados que pertenecen a este bello San Clemente. Y que a veces con tan poco son tan felices. Cada vez me gusta más el servicio público y quiero ir un paso más allá. Y por eso quiero ser esa voz que cada vez que ustedes necesiten sea escuchada. Por ello, quiero trabajar 24-7, pero no una o dos veces por semana, sino los 365 días del año, cuando haya alguna emergencia, cuando haya una real necesidad, no solo para la fuerza. Por eso, seguiré trabajando y demostrando con hechos mi real interés por la gente de San Clemente. Y seguiré dejando los pies en el barro por ustedes y para ustedes.